Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Quiero que en esta ocasión platiquemos tú y yo acerca de un importante lanzamiento que se acaba de llevar a cabo en el Auto Show de Nueva York. Presentó Jeep, la nueva gama de vehículos Grangler. Recordemos que Grangler es básicamente el ícono americano y el vehículo 4x4 todoterreno por excelencia no solo en Norteamérica, sino a nivel mundial. Eventualmente y en los últimos años se han presentado nuevos competidores, como por ejemplo directamente el nuevo Ford Bronco. Esta última generación del Grangler ya tiene sus años y evidentemente tenía que actualizarse en ciertos detalles que ya necesitaba para no solamente ponerse a la par en cuanto a equipo y tecnología de última generación, sino nuevamente para seguir posicionándose como el vehículo 4x4 todoterreno por excelencia a nivel mundial. Vamos a platicar qué es lo que presentó recientemente Jeep. Nuevas versiones, tecnología, equipo, propulsores y que evidentemente van a llegar a México, yo espero que en muy corto plazo. De entrada este Grangler es el más capaz de la historia, ahora con más capacidades 4x4 o para afuera del camino. Ya adiciona una evolución, no es que lo veas diferente, claramente cambió. Ya tiene una nueva parrilla de 7 barras, la vemos, yo lo veo un poco más tosca, tal vez un poco retrofuturista, pero claramente la integración fue espectacular. Como es obvio, en cualquier marca, vehículo y modelo para estos Fade It o Refresh, hay un nuevo diseño de rines, me gustan también y bastante. Y a bordo, lo más interesante, tenemos ahora una nueva pantalla Touch a color, colocada de forma horizontal, de 12.3 pulgadas, con el nuevo software que ya conocemos en otros productos de Grupo Stellantis, el U-Connect de quinta generación. Deja atrás esa pantalla con la que innovó hace algunos años de 8.4 pulgadas, el software U-Connect 4 para adicionar esta. Y evidentemente se ve un vehículo más moderno con una integración bien realizada. Veo también en los paneles de las puertas ya un cambio o una evolución en las agarraderas. Y me agrada, y otro punto importante o una adición, actualización crucial, ya adiciona un par más de bolsas de aire, es decir, bolsas de aire laterales tipo cortina de serie. En cuanto al exterior, ya te comento que el cambio crucial es la evolución de esta parrilla de 7 barras. Tenemos 10 tipos o 10 diseños de rines diferentes, así como la opción para un techo eléctrico Sky One Touch. Con otras palabras, los Sky Freedom que han llegado en ediciones especiales. Techos de lona eléctricos, para que no tengamos que quitar los paneles. Tal vez cuando estamos en entornos urbanos, si queremos estar un poco más al aire libre, y esto a mí me encanta. Complementando el tema del interior, evidentemente se ve al menos a la vista en videos y fotos, que ya hay una evolución en los materiales. Quiero suponer que también en la calidad. Esperemos próximamente ver este vehículo. Y vuelvo a repetir, esta pantalla Touch, con el nuevo sistema Uconnect 5, que en verdad es de los más intuitivos y más rápidos de la industria automotriz. Una actualización o adición en cuanto a variantes para el Wrangler 2024, es la adición de la versión Sport S 4xe, y la otra es una versión Rubicon X, con neumáticos de 35 pulgadas, disponible para las versiones con motores 2 litros, turbo cargado 4 cilindros, 3.6 litros V6 Pentestar, con transmisiones automáticas, cámara todoterreno y defensas de acero. Por otra parte, el Jeep Wrangler 4xe sigue siendo el vehículo Plug-in Hybrid, o híbrido enchufable, más vendido en Estados Unidos. Creo que eso es bastante importante. Es una carta de presentación, para que veas hacia dónde va la aceptación que está teniendo este producto, con esta configuración híbrida. La gran novedad para esta actualización, o año modelo 2024 del Wrangler 4xe, es la adición de un Power Box, es decir, cuatro salidas de 120 voltios y 30 amperios, que van a permitir que este paquete de baterías, alimente dispositivos externos. En otras palabras, este Jeep ya se convierte en una fuente de poder. Y algo que acentuó la firma en este auto show, es que para finales de 2025, toda la línea de Jeep en Norteamérica estará electrificada. Para el año 2030, el 50% de las ventas de Jeep en Estados Unidos, serán totalmente eléctricas. Eso es un compromiso, un reto que se ha puesto estelante, y que evidentemente lo van a lograr. Sin embargo, y un lanzamiento, una presentación que en lo personal, a mí me emocionó bastante, y si tú eres mopero, o si tú eres fan, de los motores grandes de Chrysler, de Jeep, de Dodge y de Ram, fue la presentación oficial, del Jeep Wrangler Rubicon 392, o en otras palabras, con el motor V8 Gemi, de 6.4 litros SRT, que adicionan, otros vehículos, de grupo estelantis, como Dodge, por ejemplo. Este nuevo Wrangler Rubicon 392, va a generar, 470 caballos de fuerza, y tracción, 4x4, como buen y excelente, Jeep todoterreno. Los rines, de aluminio de 20 pulgadas, y como en todo vehículo, de Jeep, evidentemente habrá, infinidad de colores, personalizaciones, configuraciones, etc. Lo más importante, en esta versión, evidentemente, es el motor, ya no nada más, es un vehículo, o un Jeep, 4x4, para afuera del camino, ahora es un Jeep potente, para las carreteras, o para tu día a día, con un hermoso, y angelical, acento de un V8, americano. Así que, en otras palabras, resumiendo, y no entrando tanto, en tecnicismos, esta última presentación, o mejor dicho, esta presentación, de los nuevos Wrangler, como modelo 2024, complementan, de manera agraciada, la propuesta de la firma, recordemos que Jeep, es una submarca crucial, un pilar muy fuerte, en grupo Stellantis, actualmente, y este gran abanico, o este amplio, line up de productos, o de versiones del Wrangler, 2 y 4 puertas, era crucial, y conveniente, que se actualizara, de esta manera, en otras palabras, nuevamente, resumiendo, habrá opción, a carrocería, 2 puertas, 4 puertas, todos, evidentemente, tracción 4x4, como buen Jeep, motorizaciones disponibles, 4 cilindros, 2 litros turbo cargado, motores V6, Pentestal, y ahora, esta hermosa y exótica, motorización V8, 6.4 litros, de aspiración natural, o un motor SRT, 10 diseños de rines, dependiendo versión y modelo, evidentemente, nuevos colores, para carrocería, nueva parrilla, de 7 barras, bolsas de aire laterales, tipo cortina, en esta actualización, claramente, se agradece, y en la nueva pantalla, de 12 pulgadas, con el software, Uconnect, de quinta generación, ahora colocada, de manera horizontal, sin duda, y lo repito, como empecé, este pequeño análisis, o plática contigo, actualizaciones puntuales, para nuevamente, catapultar, a todas las versiones, de Grandler, en lo más alto, de la cima, en cuanto a vehículos, 4x4, no solamente, como vehículos, para actividades intensas, fuera del camino, sino ahora, también como vehículos, de estilo de vida, espero tener muy pronto, la oportunidad, de manejar, todas estas nuevas versiones, pero sobre todo, la 392, con este V8 Gemi, de 6.4 litros, la competencia, es dura, tenemos ponentes, como sabemos, ingleses, alemanes, japoneses, pero sobre todo, americanos, el nuevo Bronco, pero platiquemos, aquí abajo, acerca de Stellantis, platiquemos acerca de Jeep, y platiquemos acerca, de todas estas variantes, con motorizaciones, plug-in hybrid, así como aspiradas, naturalmente, de los nuevos, Jeep Grander, yo soy Jorge, nos vemos en un próximo video,